La gente en el norte del Perú La gente en el norte del Perú Salgo de mañana a tumbar la caña Salgo de mañana a tumbar la caña Lucero del Alba siempre me acompaña Lucero del Alba siempre me acompaña Machete en la mano, corazón de vino Machete en la mano, corazón de vino El río mi hermano, zafra mi destino El río mi hermano, zafra mi destino Sale el sol tras la montaña Vámonos para el norte Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Y voy a bailar coba coba con mi mo Che era esta hazaña con mi mo Che era esta hazaña con mi mo Che era esta hazaña con mi mo Un placer tocar esta noche con Miguel Bayombroso Con quien he compartido el escenario Muchas gracias Roncan los trapiches moliendo la caña Roncan los trapiches moliendo la caña Jujito guarapo Quema mis entrañas Jujito guarapo Quema mis entrañas Noche de las hazaña Luna de cañero Noche de la zafra Y hay luna de cañero Cuando será mío Mi valle mochero Cuando será mío Mi valle mochero Salen son tras la montaña Salen son tras la montaña Salen son tras la montaña Inundando todo el valle con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña ¿Qué va a pasar? Esta noche en mi cabaña ¿Qué va a pasar? Esta noche en mi cabaña Voy a bailar con mi cabaña Con mi cabaña Chira esta hazaña Con mi cabaña Chira esta hazaña Con mi cabaña ¡Vamos la palma! Con mi cabaña Chira esta hazaña Con mi cabaña Azúcar de caña Sombrero de paja Mula resondona Juguito barajo Azúcar de caña Sombrero de paja Mula resondona Juguito barajo Azúcar de caña Azúcar de apaja Sombrero de paja Mula resondona Juguito barajo Azúcar de caña Azúcar de caña Fombrero de paja Juguito guarajo Azúcar de caña Sombrero de paja Mula resondona Juguito guarajo Jujito guaraco, azúcar de caña, gruero de poca